Dirigida por Bradley Cooper de un guion escrito por Bradley Cooper y Josh Singer Producida por las leyendas Martin Scorsese, Steven Spielberg y Bradley Cooper Y protagonizada por Carrie Mulligan y Bradley Cooper Tenemos un drama biográfico que presenta la crónica de amor entre el compositor y director Leonard Bernstein Y su esposa la actriz Felicia Montalegre Cuando iba a hacer la reseña de Target nunca la hice Saqué de mi colección estos dos CDs Aquí roncando, porque puedo Y cuando vi las imágenes detrás de cámara y del maquillaje con Bradley Cooper que dirigió a Star is Born Pues dije, ok, vamos a ver que Bradley trae a la mesa en su segunda gesta como director Esta película es una de mis favoritas del año Lo primero que impresiona es el maquillaje El maquillaje ayuda a que Cooper se pierda en el personaje Y desaparece, hay momentos en donde simplemente tú no lo ves Lo segundo que uno nota es la cinematografía de Matthew Levatic Que anteriormente estuve en CinePR en nuestro episodio de las películas que nunca vimos Dedicado a Batman Year One de Darren Aronofsky La cinematografía de esta película para mí es de las mejores del año Tiene dos de mis tomas favoritas, incluyendo mi toma favorita de todo el año Que es cuando Felicia está en la sombra de Bernstein Y todo cambia de ahí en adelante Es que ese es el momento en que ella realiza posición en la vida de su esposo Además hay otra toma que me gusta mucho que una discusión entre ellos dos Están tratando de comunicarse y no hay realmente una comunicación efectiva Porque hay muchas barreras y obstáculos entre ellos que no permiten o que distorsionan Ese vínculo que ellos tenían Los actores hicieron un gran trabajo Pero no todo el elenco fue el indicado Por ejemplo, Carrie Mulligan Puede hacer de Whoopi Warped en Sister Act Y le va a quedar bien Ella es así de buena como actriz Y ella la partió en esta película Y entiendo por qué la escogieron Porque Carrie Mulligan Aunque se veía viejita en sus escenas Cuando se veía de forma 20 o 30 Como quiera, tú sabes, luce la edad Y con un poquito de maquillaje pues la puede hacer más vieja Y eso fue bien efectivo en cuanto a su personaje Y ella, la escena, la partió Dicho eso, su acento me la explota Sobre todo un personaje que constantemente está diciendo Que es de padre de Costa Rica Y tiene el acento europeo Lo mismo puedo decir del personaje de Maya House Que no es que lo hizo mal Pero como que el casting No me gustó para nada En cuanto a la dirección de Cooper Para mí está extraordinaria Sí, un poquito de Oscar Bale Sí, un poquito como que Mírenme Pero, y si la película es buena Si los mensajes son buenos La queja mayor de este filme Es que no se concentra en su carrera musical Sino en su vida con su pareja Y sus relaciones matrimoniales La película lo explica Cuando está hablando de lo solitario Que es componer música Y, ¿verdad? Este mundo interno Y bien personal Que, ¿verdad? Ahí no hay drama Así que yo entiendo que fue una buena decisión Que cogieran ese otro aspecto de su vida Y cómo nos ponen en este aspect ratio De, ¿verdad? Más clásico Que nos encajona En el medio de la pantalla Y que si bien nos hacen enfocar Nos también hace que se sienta en una prisión Y cuando finalmente volvemos al tiempo actual ¿Verdad? Cuando se está grabando el supuesto documental En donde la película empieza Se siente la liberación del personaje So Ese aspecto me gustó mucho Obviamente la música es de Leonard Bernstein Está fenomenal Pero más allá de que son temas que él o compuso o dirigió Es como lo utilizan Y eso fue extraordinario A mí la película realmente me gustó De principio A fin la encontré Bien fascinante Hay unas escenas con este muchacho Que se parece a Shikabi Que son poderosas ¿Verdad? Que cuando están caminando También tiene una escena Que me rompió el corazón Que es cuando básicamente le miente A su hija mayor El personaje que interpreta a Maya Huck Y tú ves El sacrificio que él está haciendo como padre Para luego pues Liberarse Y Pues básicamente Ser rechazado por Por ella Pero También puedo entender Porque la gente Piensa que se enfocó demasiado En su Bisexualidad Y Porque hay partes en donde lo vimos Metiéndose drogas Pero la película no se enfocó para nada en eso Y eso hubiera sido Un buen punto ¿Verdad? Un buen punto de De enfoque Sin embargo la película establece desde principio Cuál es la visión La visión es recordar sus momentos con su esposa Y tiene Excelente escena Tiene excelente dirección Porque el movimiento de la cámara Con uso de CGI Es particularmente efectivo Cuando se usa en blanco y negro Por la dirección artística Pero sobre todo Lo que me encantó Es que aunque la película muchas veces Es caótica En sus movimientos También tiene muchos momentos En donde simplemente la cámara Y la toma se queda fija Y Nos deja ahí Escuchando una pelea O viendo un personaje caminar Especialmente la toma Cuando está la parada de Macy Que sale de Snoopy Freaking Loved O la última toma del personaje de Mulligan Son tomas que En verdad Esta película Exploró Competentemente Lo que todo filme debe hacer Que es el arma humana Y nuestra complejidad Y lo trabajó De una manera Bien respetuosa Pero No se sintió Que era Que le estaba pasando la mano Aunque si se pudo enfocar En otras partes Yo entiendo que la historia Como la manejaron Hace sentido De principio a fin Me mantuvo engaged en ella Me mantuvo atento A ella Me encantó Técnicamente Me gustó mucho Narrativamente Mis quejas mayores son En cuanto a El elenco No necesariamente A las actuaciones De dicho elenco Creo que Bradley Cooper Se posiciona Como uno de los directores Más Interesantes de ver Ya que tiene la efervescencia De un director novato Y que está Casi inocencia De vamos a hacer esto Con la energía Y ya la ya la Pero también tiene el enfoque De un director Más veterano Para mí esta película Es bien diferente A Star Is Born Así que estoy bien interesado En colgarse a su próximo proyecto Porque hasta ahora Lleva dos dedos Como les dije Este es uno de mis películas Favoritas del año Así que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A maestro Una A menos Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esta es la forma De CinePay Y revisará Hasta la próxima No, mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.